Hola a todos, soy KatkenPlays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del gato Tone, así que si te gustan los vídeos de MyTakingToon 2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo. Hola a todos, soy KatkenPlays, bienvenidos a un nuevo capítulo de Space Trial Ultra Velocidad. Intentaremos que la mascota del gatito Tone sea la mejor en Space Trial. ¡Vamos a conseguirlo amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ultra velocidad! ¡Vamos! ¡Cuidado con esos gusanos malvados! ¡Quieren acabar con nosotros! Tenemos que ir encima de ese gusano, pero teniendo mucho cuidado con las distancias. Es algo complicado ya que hay muchos gusanos que quieren ganar y no va a ser sencillo conseguir la máxima puntuación. Como veis, estoy usando a Floppy de mascota. Bajo mi opinión es la mejor mascota para usar en Space Trial. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que esto se acelera mucho! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Vamos! 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 ¡Cógelo todo! A veces los pequeños son los peores. Siempre intentan acabar conmigo. Cuidado con ese. Ahora, ahora. Bien, bien. Ahí, cogiéndolo todo. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ahora sí que me he inflado. Fijaos, ahora soy más grande. Estoy haciendo una buena puntuación. Ya estoy encima de los 10.000 puntos. Wow. Cuidado. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos, 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 vamos. Fijaos que es importante coger todo lo que podáis. Todo lo que podáis. Entre más os infléis, más puntos. Cuidado con ese. Cuidado con ese que es bueno. Buah. Buah, 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 buah. Cuidado. Lingo Kids es la plataforma de aprendizaje más completa que existe para niños de 2 a 8 años. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos, vamos. Siga así. Bien, así se hace. Seguimos así. Vamos. Ahora mismo soy top 2 del mundo. Necesitamos la corona. Vamos a intentar conseguir la corona. Vamos. Cuidado con este. Cuidado con este. Cuidado. Ahí está la corona, amigos. Vamos a conseguir la corona. Cuidado. Cuidado. Ahora sí. No. Bueno, aún así hemos conseguido una muy buena puntuación. Top 2 mundial. Sobre todo. Ideal. Noticias ve.